Hola, hoy les muestro esta planta, cáscara de nuez. El nombre científico se lo dejo en la descripción. Estas son sus flores. Ya viene muy suelta la planta, la voy a poner en una maceta amplia. Es muy fácil de cuidar. Le gusta la humedad, que no está encharcado. Semi sombra, con luz, una buena iluminación, no sol directo. El sustrato que tenga buen drenaje, puede combinar tierra de hoja, tierra de jardín y un poco de humo de lombriz. Lo bonito de esta planta son sus hojas. Como la planta viene húmeda, voy a utilizar sustrato seco. Al tercer día, ya la puedo regar. También la puedes reproducir por hoja, en un sustrato un poco húmedo. Y ponemos la planta en la sombra. Al tercer día, en semisombra. Hay que esperar que el sustrato seque completamente para poder regar. No la dejes puesta al sol directo porque quema sus hojas. La puedes reproducir por esquejes en primavera. Alcansa una altura de 30 centímetros. En una maceta amplia, se reproduce muy bien. Espero les guste esta planta con sus lindas flores. Le invito a suscribirse si no se ha suscrito. Y activa la campanita de notificación para ver los siguientes videos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.